Música Estamos aquí porque vamos a medir las variables clave que determinan la suficiencia del ecosistema Como el nivel del agua, el nivel del pH, la altura de la hoja, el número de peces Lo que queremos realmente es mantener, que se mantenga el ecosistema, que se mantenga el acuario como un ecosistema Un centro de vida en el que se intercambia materia y energía con el medio ambiente Entonces vamos a medir sobre estos acuarios la altura del agua, vamos a medir con el pH y metro el pH Vamos a anotarlo en nuestro cuaderno de laboratorio y vamos a hacer un seguimiento de esa variable Porque el objetivo final es mantener que en el rango adecuado esa variable El pH siempre tiene que estar en torno a qué valor, chicos? Siguiente, muy bien El agua tiene que tener una altura determinada Tenemos que tener plantas, tenemos que tener especies Para que se produzca ese intercambio de materia y de energía ¿Vale? ¿Qué está haciendo Alicia? Aquí, este Chicos, muy importante, escuchadme, muy importante que anotemos hoy en el cuaderno, además de la variable Que anotemos las... Porque el acuario, como la semana pasada hizo mucho calor Hay muchos que se han evaporado mucha agua, como el de allí ¿Por qué se ha evaporado allí tanta agua? Por regalar la ventana Muy bien, chicos Muy bien Pues tenemos que regenerarlos Tenemos que ir a por plantas Los peces, como tenemos el acuario grande, pues ya haremos un trasvase de peces Pues tenemos que ir a por plantas, limpiar el agua ¿Vale? Bueno, ahora voy a medir el pH de nuestro acuario No se puede No, es que toco fondo No tiene tuve Hay que rellenar el agua ¿Ya lo hagamos? Sí, se ha lecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lucía Lucía, ¿tú qué haces? Es midiendo la temperatura del acuario Tiene que estar la media de 17 grados, 16 ¡Uff! Vale para pasar con la silla ¿Qué pasa, tío? Vale, pasa Cuidado 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 Lucía, que no lo cabe Es que tiene que ser raro Ah, claro Yo creo que así no se va a pasar ¿Puedes jugar? Ah, no sale nada Es que no tienen prácticamente casi nada Es que eso también está como doblado Si le haces así se va a mezclar Por lo tanto, si queremos bajarlo Tenemos que echar un ácido ¿No? Para que baje hacia la parte ácida Que es la de abajo Ese último que lo hace yo Por lo menos Así limpia ¿Y qué le va a ir a echar entonces? Más o menos Y después que le va a tomar plantas Y así ¿Y cuando está el pH? ¿Lo habéis medido con los otros pH? ¿El otro pHímetro o solo con ese? Solo con ese Medido con el otro Porque hay un pHímetro que está Este, yo lo he apagado Y lo han limpiado bien ¿Qué le va a ir a echar entonces?